Vamos a ver Vamos a ver si esto va tirando ya Siempre me dicen que se ha producido un error Prueba a bajar la calidad, la verdad Pero bueno, yo creo que es un error de esto De la aplicación, un bug o algo Porque luego pone directo Y parece que ahí estamos, ¿no? Bueno, bienvenidos chicos Si estáis en Youtube, bienvenidos a otro Directo más de Galaxy Road El sexto El sexto y vamos a por el A por otro torneo, vamos a por otro torneo Ya lo dije que algún día jugaría torneos de estos Contra la máquina y tal Pero no hay, ahora mismo no hay No hay buenos torneos ¿Vale? No hay Está el de 7500, pero es que la verdad Que jugando Torneos Nos viene mejor, ¿no? Porque Ya a partir de la fase de mirada no nos cuentan los contratos Así solo que tenemos Solo gastamos 3 contratos y No sé, no sé Bueno, bienvenidos a todo Está aquí Inplugames Roger Como siempre Ahora Ahora Bueno, voy a poner el Chat aquí en Twitch Vamos a ir entrando Estoy hablando por Whatsapp un momento Permitidme compañeros Ya tenemos La Lazio preparada Ayer jugué Un poquito Y bueno Tiene buenas equipaciones Nos va a hacer Grazia Esta noche no sé Igual Si nos animamos Hago otro directo más De Pro Evolution Soccer Lo que sí que es seguro Y bueno Ayer es que lo dije Dije Voy a hacer el primer directo de NBA No he podido hacerlo antes La verdad Porque hoy me he levantado Un pelín tarde Con esto de vacaciones y tal Tengo el horario Bastante liado Y no me ha dado tiempo a nada Así que seguramente Después de este directo Jugaremos Al NBA Y haremos Haremos esto Haremos el siguiente Defiendo fatal Últimamente Es que para Pro Evolution Soccer 16 Me gustaría hacer vídeos Pero no puedo Porque no me deja el ordenador Entonces para PES 16 Que seguramente Ya tenga yo mi ordenador Y espero que sí De verdad Espero que sí No lo sé Pero yo creo que Después del verano Ya seguramente pueda tenerlo Intentaré hacer vídeos De tutoriales De regates De cómo defender De todo ¿Vale? O sea Lo intentaré Lo intentaré Así que Dadme nada Dadme Un minutito Que voy a Bueno primero Vamos a ver la Es que Creo que senté a Ibra Y quité a Agüero Así que Que no se me olvide meterlo Ya 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 Turé También estuve jugando ayer Vale Vamos a Vamos a meter a La gente buena Entre comillas A los dioses Vamos a meter a los dioses Entre mí Lo voy a poner aquí En el En el banquillo Voy a poner a Agüero Creo que me va a dar Error de costes De estos O sea Voy a pasarlos Metiendo a Agüero Pero bueno A ver Esperemos que no Puedo tener a Remy En el banquillo Sí He pasado por tres Por tres Por tres Bueno Quitamos a Chiriches Metemos a En Bow Y luego Metemos a este mismo Ahí está Isco aquí Ah pues quitamos a Isco Voy a poner el vídeo En Como siempre Vale la pena Divisiones simuladas Vale la pena Con un equipo Con un equipo Que sea muy malo O sea Con un equipo Que O sea Con un equipo Con gente Que vayáis consiguiendo En los sobres Y demás Sí que merece la pena Se me están acabando Las resistencias Estas Antes tenía como 60 o así Pero Se me están acabando Por eso digo La divisiones Más que divisiones Merece la pena Torneos simulados Porque Si tenéis suerte Os pueden meter En la fase final Y Vale esto ya está Y vamos a poner Vamos a Vamos a ir entrando Es Hay dos tipos De modos de juego ¿No? Está Divisiones En las que tú juegas Y simuladas En las que juega La máquina por ti Con tu equipo Y lo mismo Con los campeonatos Hay campeonatos Que son Que tú juegas Y otros Que son simulados No tiene más historia La verdad Vamos a Entrar en este Empezó hace 4 minutos Vamos a jugar El primero rápido Voy a subir El vídeo A Twitter Perdón A YouTube Aunque se sube Luego A Twitter Voy a poner El aviso Bueno Estoy escribiendo Aquí A ver si se sube Si se procesa El vídeo Uy 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 Tiene A A Mierders 52 De eficiencia Bueno Es la nuestra ¿No? Amigo Fijaros que he cambiado Un pelín el esquema He echado hacia atrás A los laterales Y a Fernandinho Y a Yato Le los he echado A un lado Creo que la clave Creo que la clave Voy a desacoplar esto Creo que la clave Va a estar en Fernandinho Lo digo así porque Buena Chavín Lo digo así porque Creo que está ahí la clave Creo que está la clave Ahí he quitado a Koke Y he metido ahí A Fernandinho Ya tiene Todo el espíritu De equipo Creo con el Con el entrenador Voy a comer una galletita Les habla Carlos Martínez Bien acompañado Con una persona Que lo sabe Todo sobre fútbol Julio Maldonado Maldini Bueno Si, si Parezco España Ya lo he dicho La maldición de cuartos De final Desde el primer directo No hemos pasado de cuartos En cuanto suba esto Buyer que leo que está 3.000 subs De los 40.000 Se los merece Buyer es Muy buen chaval Uno de los mejores Que he conocido En Youtube Y luego también está Por ahí Rub Que ya no hablo tanto con él Pero lo mismo Voy a probar Los regates A ver Joder Falta, falta Buena falta Knuckleball Vámonos ahí Ahí está Real Mothfuck Mothfuck ¿Cómo te llamas? Mothfuck A ver si se quita de ahí El cabronazo este Voy a intentar colarla Por ahí Uf Iba bien Iba muy bien El cabrón que se se ha puesto ahí Voy a cerrar un momento La ventana Que Está dando por culete Uy Que lento O sea Que flojo O sea O sea Por ahora Ningún equipo Ha conseguido Meter la pelotita Donde debe En la red Voy a cerrar un momento Vamos Vámonos Vamos Vámonos Vámonos Tiene buena pinta esto ¿No? Quiero probar Ese es el que quiero Para atrás y arriba Pum Ahora Ibra lo hace un poco diferente Porque Rackler También pulsando el joystick Derecho La pica Pica el balón Mira, mira Tic Hacia atrás Hacia atrás con el joystick izquierdo Luego también pulsando el LB dos veces Y Lanza un caño Que también lo vi Pero bueno Otro de Ibra ¿Cómo estamos, no? Voy a apagar el ordenador Ya, sí Que ya se ha subido Tranquilamente ¿No? Un poquito Voy a comerme una galletita Que rico ¿No? Real Vale Real 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 Oye, pero han salido Un par de regates De chulo No me termina Salir El sombrero Pero no pasa nada ¿Vale? Real Y porque algunos Tienen ahí Unos nicks Un poco raros Y no os menciono Y yo sé que a alguno Que otro le hace ilusión Ahí oír su nombre No sé Pero bueno También he aprendido A cómo dejar pasar El balón Mira, mira, mira Bueno, no No me ha salido Está nervioso Si se os para De vez en cuando Intentad bajar Aún así La calidad Del streaming Uy, bravo Porque creo que Sobre la imagen Podéis darle Al segundo botón Aún así Es posible Que sea Porque estaba Subiendo el vídeo De Youtube Creo que ya Ha terminado De subirse Igual ahora va Un poco mejor Actualizar Y demás No saber exactamente Cómo hacer el sombrero Tío Porque Es súper útil Le voy a pegar desde aquí Con el nuke al bol No, no, no No porque Ahora Sí Vamos a ver Si nos deja ver La repetición Con ese sombrerito Pulsamos el joystick Derecho Lo dejamos pulsado Y con el izquierdo Hacia atrás Sombrerito La baja Rodillita Pum La escuadra Usta llora Cuatro goles Cuarto de la noche Impresionante Tienen el partido Totalmente bajo control Yo si fuera defensa No querría enfrentarme A un jugador Así que me regatea Con esa facilidad Se la lleva No, no Estoy jugando Torneo Con la gente Obviamente El tío es malo El tío es muy malo Y tiene muy poco espíritu De equipo Tiene 52 De espíritu Y yo tengo 98 Ya lo he dicho muchas veces Eso es lo que más se nota En my club El espíritu El espíritu No me hacéis caso Pasa lo que pasa Pick Pick Oh Desde aquí un nuke al bol Desde aquí sí Es paquetillo Y que está Ibra en modo odiados También Le voy a pegar recto Así sale el efecto No sé si ha salido Creo que ha salido el efecto Porque no iba tan Hacia el palo Pero bueno El efecto Desde la cámara Desde atrás Se ve muy bien Me pego con Matip Uy Como molan los tiros Tío Dubai Fifax La calidad se baja Dándole Segundo botón Encima de la imagen Si estáis en ordenador Y Creo que ahí os saldrá Lo de bajar la calidad Oh que caño Eso lo ha hecho Dante Eso lo ha hecho Dante Chaval Se ha calentado Se ha calentado Como se Déjame conseguir Dejame conseguir Ay Real Motherfuck A ver si viene El resto de gente Que eso está por aquí Pedrito Fejo Brutal Ibra 8.5 De las notas más altas Ha metido 4 goles Ibra Ya os lo he dicho Segundo botón Encima de la imagen En twitch.tv Perdón que me ahogo Y Os saldrá la esa Para bajarlo Si estáis en ordenador Si estáis en el móvil La verdad que ni idea Si estáis en el móvil Creo que Se 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 acopla Se amolda Vuestra conexión A ver Estrategia No me deja cambiar Desde aquí El contrato De Fernandinho Show your squad Let me show you Bueno ahí la habéis visto Voy a enseñarla otra vez Por si hay alguien Ahí que Ya 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 Coque De verdad Aunque esto lo voy a poner así Lo voy a poner a Fernandinho En esa banda Aunque No Prefiero ponerlo así Que Elderson Es muy lento Y Fernandinho Le da ese plus De velocidad De esa banda Vamos a renovar el contrato Ese tiro de falta Es Llenar la barra Casi a tope Y cuando esté a punto De golpearle El pie con el balón Le dais otra vez A la X Pero claro No sé si lo hacen todos El nuke al ball O si solo lo hace Cristiano Y Bale Pero Yo lo hago Y ayer Metí dos goles de falta Con Yaya Touré Estaba cerca Pero Voy a enseñar Mi Va perfecto Si va perfecto En HD No me preocupo Porque no es cosa De mi conexión Si os fallase A todos Si Pero si le falla A alguien particular Lo siento mucho Pero Afortunadamente No tiene nada No tiene nada que ver Conmigo Y puede grabarse Bien el directo Pues ahora No ha dado Ningún problema Simplemente Que al principio Le di sin querer A parar La retransmisión Por eso Ahora veo El chat En el móvil Para no estar Toquetando la aplicación En Xbox One Y listo Estrategia Aquí está Aquí está Mi plantilla Sirigu Elderson ¿Cómo se llamaba Este tío? ¿Cómo se llamaba El nombre del todo? Echiegelete O algo No me acuerdo Lo dijo Fejo Bueno Lateral nigeriano Del Mónaco Dante Matip Que podría ser Ivanovic Pero ya sabéis Que Matip Lo parte Dani Alves Fernandinho Busquets Yaya Touré Ibrahimovic Agüero Draxler Todos míos Ninguna cesión Todo perfecto ¿No? Creo que vamos a meterlo Por Rubén Neves Ahí Chiriche Sí que lo voy a dejar aquí Prefiero en Bou Bueno espérate No Flico Mengi Vale Ya está Yaya Yaya I am from Spain Pablo Oviedo También Echiegile O algo así Era así Fijaros eh Pogbita Ahí está Pogbita Con su fondo madridista Ya eh Qué ganas tengo De que el Madrid Fiche a Paul Pogba Para la gente de fuera Bueno Que disfruten un poquito El gameplay Como puedan Lo que voy a hacer es Poner El Mira que quería subir Los packs de Ibra Y de Yaya Ture Que los grabé Desde la consola Y quería meterle Esa musiquita De Tsunami Pero Se me borraron Tío Como no los guardé Uwa Elderson Echiegile Echiegile Es que no sé por qué no pone Echiegile Mira Showbunker Estaba pensando justo En que se podían poner Cabezas de animales Showbunker eh Este tío Nos lo hemos ido encontrando Nunca hemos jugado contra él Pero siempre se clasifica El tío Siempre se clasifica Muy bien En el banquillo No hay nada del otro mundo Bueno Ibra Pero Siempre se clasifica Voy a poner esta rosa Bueno Rosa Más que rosa Es Sí Bueno 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 Pero está muy chula Esa equipación Esta vez Me he traído un vaso De agua Con hielo Para la voz Porque ayer Fueron 3 horas Y Porque ayer Con la voz Tengo Se me nota Se me tiene que notar Un poquito en la garganta Ahí estamos Es más granate Exacto Es un rojo Burdeos Ahí No es rosa No, no, no Ni mucho menos No es la del Madrid Eso está claro Chase FIFA Venga Tengo ganas de jugar contra él Julio Maldonado Maldini Ay, qué pena Esa pared llega a salir Estoy concentrado Lo que acabamos de ver Es preocupante Es que no puede dejar Soles A zona del área No sé que habrá sido Si un problema De la comunicación De los prácticos Pero la entrada Va a tener que mejorar Mucho de esto Qué mal, eh La derrota La tengo ya Asimilada Porque Este tío No, era Draxler otra vez Joder Tú me vas a hacer skills A mí Joder Menos mal Que le ha tirado rápido Rosa mexicana Proplay OP Uy, la he visto dentro Tete Venga, venga, venga Un golito Y un empate Y a casa Claudio Bravo Está usando No sé si llegué a descartar A Claudio Bravo Porque tenía Leno Tenía Hart Es posible que lo haya descartar Presiona bien, eh Presiona bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, eso no es No No Agüero o Ibra Yo me quedo con Ibra Eso es más divertido Pero Agüero la verdad Agüero la verdad Como killer mola, eh Porque tiene ahí Una arrancada Ahí No he visto A nadie ahí, tío Para Oh, qué hijo de puta Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Tío El Kun Agüero Últimamente Ay Voy a sacar a nadie Cuestión de detener una Tío Conceder en ellos mismos Y sobre todo No hacer ninguna locura Le da de primeras Ay Fuck Oh, se está salvando El Kun está fallón Y el tercer partido Como falle este Ahí le he dado de primeras Y me lo ha controlado Otra vez, eh O sea Vamos a ver si no sale Remi Que ahora sí está en el banquillo Corre Ibra No te quedes mirándola Una intervención Que evita el gol Hemos consumido ya La primera hora de partido Lazio Aún no ha movido el banquillo Qué buena Uzi Ay Pero tiré en la puerta Tío Estoy ahí, eh Estoy teniendo mala suerte Sin duda Sin duda Bueno, bueno, bueno Pero no me da miedo este tío No me da miedo para El CO2 rechace y tal Bueno, con mala suerte Puedo caer de cualquier torneo Ya lo hemos visto últimamente Con las tandas de penalti Con esos porteros Que le dan ataques de calor Ahí Cuando están a punto de pararla Pero el tío No es ningún dios jugando Lo que pasa Que sabe cómo jugar Y es fácil clasificarse Una fase final Ya lo dijeron ayer Aquí la gente Más de 45-50 Es difícil ver en un torneo Y en PS4 Sin embargo Hay 200 personas por torneo Eso sí que es jodido Porque los 12 primeros Con 9 puntos O haces 7 puntos Que no te puedes permitir Perder nada Sin tiempo y sin opciones No queda otra Hay que invocar ya El séptimo de caballería Porque es que Esta práctica Te ha acabado esto La próxima ocasión Puede ser la última Perfectamente De buen control Intento No No Vámonos La que ha parado Claudio La que ha parado Claudio Tío Tío Le he dominado Toda la segunda parte Toda la segunda parte Voy a intentar pegarle Para sacar un córner O algo Porque Muy alto Tío ¿Qué jugadores te gustaría Que te tocara? Me gustaría En bolas de Champions Pogba El primero de todos Porque ese medio centro De Fernandinho Si lo quito y pongo a Pogba Con su 85 No me ha dado tiempo Tío Mala suerte Mucha mala suerte Este partido Pogba estaría Fetén Pero Fetén Fetén ¿Eh? Y luego Pensando en otros jugadores Igual Tevez De media punta Si tuviera el rating alto También Vidal Arturo Vidal También de MC Podría ir muy bien Tiene 88 también Mira esos bankers Si no tiene Media apenas No Cuando no toca ganar No gano Pero bueno No me enfado Es cosa del juego O sea No es un handicap Ha sido mala suerte Mía Ha sido mala suerte Mía Por ahora Voy a quitar a Güero Voy a poner a Remy Por ahora Vamos a ver luego El equipo que toca Voy a quitar a Drax Le voy a poner a William William A ver No baja del todo Pero voy a poner a William A ver ¿Cuántos pasan a octavos? Los 16 primeros Por ahora estoy quinto El primer partido Lo he ganado con muchos goles Cinco Diablo rojo Está aquí otra vez Joder Ay Dios El resto A ver si echan al diablo rojo Tío Antes de A ver como va Ya lleva 8 goles Eso sí Dos victorias El Nick Beres También me toca un poco la moral Southbanker Había perdido uno Southbanker O sea Lo he podido echar Chacho no está No William está muy roto 1700 No sé por qué gano tanto La verdad Pero nunca me lo he preguntado Ni quiero saber por qué Simplemente que me deje el dinero Y Pues me gustaría que me tocara Pogba Me gustaría que me tocara Vidal También de MCD Matuidi No estaría nada mal Que tiene 86 Y de MCD ahí Para quitar a Busquets Estaría bien Y luego por supuesto Ya Pajas Mentales Boaté En Tiago Silva Ramos Está muy difícil Neuer Está muy difícil Son ratings muy altos Y Alaba También me gustaría Alaba Para quitar a Elderson Que es muy lento Y Alaba Tiene 88 de media Seguramente esos serían Los que iba a usar Arriba la verdad Que Ya tengo a Ibra Tengo a Güero Obre Volved Spiros Volved No sabría No sabría decirte ¿No? Habría que haber también Hombre Si me tocara Neymar Suárez Alguno de estos Seguramente cambiará La alineación ¿No? Vamos a jugar con esa Tiene a Tiago Silva Ahora que me acabo de dar cuenta Kurzawa Dante Tiago Silva Sirigo Robben arriba Solo Marquisio Matis Caballe Dios Voy a meter a Güero No me la puedo jugar Y a Draxler Voy a meter a William Fíjate Que me baje uno de espíritu Hay que ganar Hay que ganar Sí o sí Hombre Un Bale Un Ronaldo No estaría nada mal Eso está claro Pero sobre todo Quiero gente atrás Porque arriba ya Me manejo bien Meto goles Pero atrás Haré un episodio especial Que será Bueno Será solo Abriendo los sobres Y a ver Si puedo comprar Algunas monedillas También No sé si tendré Dinero ahí Pero bueno Podría comprar ahí Para abrir Unos cuantos sobres Más Y vamos a ello Anda Vamos a ello A ver que tal Juega este Hostia Hostia Flipa chaval Me cago en la puta De oro Hostia No pasa nada Bueno Si cayéramos Muy pronto Bueno Pues acabaría el directo Jugaríamos NBA Y esta noche Seguramente Si que si Habría otro torneo Lo digo porque Bueno Hay que ganar Hay que ganar Si o si Mira al cielo Gracias Korn Dios Si entra eso Joder Joder Neuerramos al Avalam Ya ves Bueno Si tu equipo es ese Te tienes que dejar Un dineral en contratos Corre Corre Estaba dando Tío Fernandinho Fernandinho Es muy Muy bueno Pero al final Le han robado El espérico A mi parece que al final Había demasiada gente Dentro del área Resultaba imposible Disparar con precisión Desde ahí No tío No Baja la hebra Tío El árbitro Deja pasar Algunas faltas Que no son Ni medio normal Que bien se ha colocado Un trabajo Incomiable En defensa Marquisio Que haces Gilipollas Si te voy a quitar El balón Tardo temprano Que buena Tío Cesión Joder Ay Si Ibra Es muy lento Pero bueno Venga 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 Estrategia Va a sacar a Remy Ay Y que muerda Arriba Remy Y por ahora Voy a dejar esto igual A ver si hace algún Cambio A ver Ha cambiado Eso ese No Las bandas Me las regala Venga Segundo tiempo Si se empieza Mira también me gustaría Estaba pensándole Me gustaría que no hubiera mercado También Si no Todo el mundo al final Acabaría con Messi Con Cristiano Aunque sea de la esta Y tal Pero no se Me gustaría también Que siguiera igual Solo con sobres Si tienes suerte Mira Ha tenido suerte Nada tío No es ni falta Eso tío No es ni falta No es ni falta No es ni falta Tío Échamelo a la calle Ten huevos Encima Si si Todos los jugadores buenos Salen en el representante De Champions Eso está muy claro Buena Buena estrategia No tío Ahí no Arriba Vamos Gerviño es muy bueno No está mal Tío Ya ha habido dos o tres entradas Que son de roja Tío Esa vale Pero las otras Con cuatro puntos Vamos a ver Porque no hay mucha gente Jugando sobre esta hora No me va a pitar Ni falta Tío Joder tío No me pita Ni falta Sirigu Iba dentro Eso Vamos Gol y a octavos Madre que me parió tío La suerte que tiene Muy buena Muy buena Remy ¿Tú te das cuenta La parada Que ha hecho Siriguoy? ¿Tú te das cuenta Del robo? ¿O solo me doy cuenta yo? Bien Dani Ay Si No me he dejado Que se la pasara Ahí No puedo pasarla No puedo pasarla Él sí Yo no Nada No puedo pasarla No puedo pasarla Oye No puedo pasarla No hay huevos Buen intercambio de golpes Pero desde luego El resultado es nulo Ay Dios Le ha salvado El puto Sirigu tío Bueno ¿Y el árbitro qué? Lo del árbitro Ha sido espectacular Lo del árbitro Ha sido de traca Voy a ver Porque yo creo que Tiempo a dos más Me va a dar Pero Creo No No me da tiempo a dos más Y no voy a jugar otro Porque Me quedaría con los mismos puntos Y el primero fue un 5-0 O sea que Toca rezar No Tiene buena pinta Que con cuatro puntos Yo creo que puedo llegar Aquí hay arriba Chase FIFA Ya no va a jugar más Ricky y Diablo Rojo Pueden jugar Pero no me van a quitar puestos Y aquí abajo Bueno Este va Podría empatar uno No lo sé Vamos a ver Aquí hay otro Que ya tiene dos partidos Ha perdido uno O sea que empatándolo Perdiéndolo Se queda por debajo Otro con un partido Otro con tres partidos Que podría jugarlo Y ponerse con seis Dos empates No sé Por ahora el 16 Tiene cero puntos Si esa es la putada Que me va a tocar Contra alguien muy tocho Pero bueno 16 minutos Ay Dios Vamos a salir Vamos a renovar Vamos a abrir ahí Los representantes Falsitos Que tengo Ay Dios mío Y voy a ir a Entrenar penaltis Porque Ya ves 6 puntos El 26 Ya ves Me alegro Tener un Xbox No Renovación de contrato No Aunque va a haber Que renovarlo pronto Resistencia Vamos a ver Resistencia Así Aunque ya que estamos Lo que voy a hacer es Pues voy a renovar A todos De nuevo O prácticamente Todos Es que me va a tocar Contra Diablo rojo Con alguno de estos Y me voy a quedar En octavos Tío Y sigue la mala suerte Me voy a ir mejor Con Draxler Así que voy a poner A Draxler Me cuesta mucho Encontrar rival Bueno Ya lo habéis visto Tarda un poquito Pero al final Acaba encontrando Jodido Pero Pero si Al final Acaba encontrando Voy a Renovar Tengo 59.000 GP Pero es que Hay que renovar Voy a renovar Y voy a dejarlos A todos Por encima De los 10 Partidos Ay Dios Me hace falta eso Me hace falta un tío Que sea tan bueno Como Matip Pero de De media 84 Para arriba Ay Dios mío 15 minutos Para meterte Mala suerte Mala suerte Ya lo he dicho Si cuesta Pero bueno No es nada Del otro mundo Tampoco Cuesta lo justo Vamos a ver Porque si caigo pronto Igual lo que hago Es meterme en otro torneo Como hicimos ayer Vamos a ver Vamos a renovar Vamos a renovar Vamos a renovar Y por último Agüero Y al entrenador Y al entrenador Fijaros Más o menos Yo creo que Para cuando llegue El momento De abrir Sobre Voy a tener Para 6 7 sobres Teniendo a todo el mundo Renovado Ahora me quedo Con 35 Más o menos Creo Sí Creo que sí A ver 36.000 Voy a tener Para Con lo que tengo Voy a tener Para 3 4 torneos Más Prácticamente Renovando Un poquito Seguramente Pero bueno Voy a tener Para eso Uy Liga inglesa Vamos a ver Si MC Posesión Un 1% De que toque negra Pero si toca negra Seguramente Toque algo bueno Vamos a ver Es que hay muy poca gente Jugando aquí Tenéis que entenderlo Mira Fijaros Por lo pronto Solo hay 2 bolas blancas Ah Bueno De oro De oro De oro De oro Sí Venga No está mal A ver Quién ha salido De la liga inglesa En el centro Con posesión Un parguela Cork Ya ves Bueno Se descarta Lo normal Es que tarde Muy poco En encontrar Pero bueno No sé Igual tienes La nat Estricta Que también Podría ser Revisa tu conexión En Xbox Blanca 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 Navidad Montari Que no es el Montari De la Juve No sé si estaba en la Juve O estaba en el Milan En el Milan El de la Juve Era el otro También bastante bueno En los partidos En los partidos No duran mucho menos Lo que pasa que En torneos Los partidos Son de 5 minutos Por parte O sea Son de 10 minutos En total Para que la gente Pueda jugar Más de 3 partidos Entonces Entonces en torneos Los partidos Son la mitad De cortos A Samuel De la Juve Sí Ayer me toca Un pelé falso Suele pasar Bueno De bronce El chinelli Venga A dos últimos Así juntitas Y ala Joder Que regalo Héctor Hace gracia Porque pone Lateral derecho Y medio centro Pero me toca Un central Bueno Que puede jugar De lateral derecho O de medio centro Seguramente Será por eso Pero vamos Me gustaría Que metieran Leyendas Sí Que fueran difícil De que tocaran Muy difícil Pero sí que me gustaría Si no Veríamos aquí Todo el mundo Con sus Gulit Zidane Pelés Etcétera Y no No molaría La verdad Ahora mismo Es difícil Encontrarte Un equipo Que sea top 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 O sea Un equipo Que sea Ahora con las sesiones Sí Pero No es nada Tampoco Del otro mundo Encontrarte Un equipazo ¿No? Bueno Pues Vamos a esperar Voy a ver Si han metido Por casualidad Alguna copa De estas O algo Todo para el ganador Esta ya la jugué Bueno Perdón No la jugué Ah Sí 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 la jugué Sí la jugué Creo que sí Que la jugué Era un partido Único Online Pero bueno Zidane está En el juego Lo que pasa Que no tiene su cara Pero Se le puede editar La cara Y he encontrado Por ahí Un par de Tutoriales Para editarle Bien la cara Y que quede Muy bien Pero bueno Sí 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 No estaría mal Seguro que habría Mucha gente Que gastaría Mucho dinero En En intentar Eso Pero bueno Copa de desafío Contra la máquina A ver si hay algo Nuevo Que no Como si la copa De Europa Esta Pero Ya dejas ahí Un dineral En contratos Aquí lo mismo Aquí es que Puedo jugar Y me dan 7500 Por ganar el torneo Pero claro Son 5 partidos 7500 Eso está bien Si el partido Del bonus diario Lo jugase aquí Entonces sería 3 por 5 15 Más 7500 20.000 Por 5 partidos Luego serían 40.000 Por 10 partidos Teniendo en cuenta Que se gane Porque al final Te ponen La máquina En nivel leyenda El último partido Creo O nivel estrella O algo de esto Si he ganado He ganado Todos los que dan Cosas tochas Los he ganado Voy a ver Voy a ver Como he clasificado Iba a entrenar Penaltis Pero mira Ya paso Paso Porque sé que me van A echar en penaltis O sea que Quedan 7 minutos ¿No? Voy el 11 Ya eh Ojo Ojo que voy el 11 El lion Este tío Que vaya a quedar Por encima Tiene Tiene guasa Pero bueno Tengo 4 puntos Y los de abajo Tienen 3 2 Y 1 Incluso O sea que Con un punto Aquí la peña Se clasifica EA Sacks Vamos a ver Los de arriba Vamos a mirar estos Porque nunca miro El informe de usuario Inter Icardi AAA Baja Equipo de los últimos 5 partidos Real Madrid Bueno fíjate 366 victorias 35-47 Está en quinta división Con tanta victoria 339 500 partidos 61% De victorias Máximo victoria Consecutiva Es 11 Joder Goles a favor 3 goles Por partido Hace el tío Pero bueno Es en divisiones Ha ganado 3 WIP Internacionales Aquí MyClub 33 24 2 títulos Solo 2 títulos De MyClub Esperemos que hoy No sea el tercero Vamos a ver a Luigi Requena Este Que tal Real Madrid CR7 Número de desconexiones Moderadamente alta Joder Y también Segunda división En MyClub Tiene 1000 partidos El tío Joder Ha ganado 13 títulos De 75 Disputados Joder El equipo Que tiene que tener Ojo Vamos a ver Ricky 22 El Inter Bien No está mal eso 380 partidos 5 0 Vamos a ver este Ah 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 Ronaldo Luis Ok 629 partidos Poco Goles Mete 76 Títulos Ah bueno 76 títulos En simulado 133 MyClub Copas MyClub De esta 9 títulos El mejor Es Luigi Requena Ese no Diablo Rojo Vamos a ver Veradamente Alta A 1500 partidos 72,5% Victorias 6 títulos De 48 Increíble No Bueno Por ahora Seguimos vivos Queda poquito Tiempo Pero Si Diablo Rojo Está en todos Los directos También Está el Del Schalke Con el que Juga El segundo Sobanker Suele estar En todos También Copa Europa Esa es bueno Podría mirar 1500 partidos Una burrada Si Teniendo en cuenta Que estamos A abril Que queda Que queda Todavía Muchísimo O sea Este tío A 2000 2500 Llega Si no se Cansa Es una burrada Si Pero bueno Hay que intentar Ganar Digo yo Que algún día Ganaré Alguna Pero bueno Quedan menos De 5 minutos Ya 3 minutos Bueno Clasificarme Me voy a clasificar Me voy a tocar Con alguien Tocho de arriba Bueno No Tampoco Tanto Me tocaría Ahora mismo Contra Shots SN Es el Que tiene Lo de Twitch También puesto Ahí Esperamos Que no me toque Contra Diablo Rojo Que también Tiene 6 puntos Zobanker Ya ha jugado Contra él Y podríamos Ganarle Beguildi Ese no sé A ver Cómo Cómo va Para Jakarta No puedo jugar Porque tengo que Esperar Avanzar la fase Este acaba De empezar A jugar Dos campeonatos Disputados No se ha clasificado Nunca No estaría mal Que me tocara Contra el Beguildi Este Pero va a estar Difícil A no ser Que Perdiere Alguien De arriba No No me va a tocar Contra este Tío Me va a tocar Contra Shots Diablo O Sao Bunker Y digo Diablo Porque Puede Ponerse Alguien Aquí Encima Pero bueno Duelo De Twitch Yo me acuerdo También del primer Galactic Road Que perdí la final 1-4 Contra Genzo Aquel United De William Neymar Y empezamos ganando Con gol de Danny Alves Pintaba bonito Todo Es que hay gente Muy buena Aún así Me han echado ¿Quién me ha echado Ganándome bien? Nadie O sea Realmente Bueno Ayer me echaron Me remontó Diablo Rojo Creo Sí Fue Diablo Rojo Quien me remontó Le metió un gol Y me ganó Pero Más allá de eso Han sido todo Penaltis Y la mala suerte De la tanda de penaltis O sea ¿Cuánto dan de premium Por ganar? 20.000 GP Vamos a intentar llegar De verdad Quiero llegar a las semifinales Está muy jodido Sé que está jodido Pero hay que intentarlo Joder Queda poco Quedará un minuto Uh Bueno Me voy a clasificar Está bien saber Que con 4 puntos Te clasificas La verdad Yo lo he dicho Yo creo que las bolitas De Champions Nos van a dar suerte Sí Yo creo que de ahí Va a salir Algo interesante Ahora mismo Es que es muy difícil Mejorar el equipo Entonces No No es demasiado En comparación Con la dificultad El premio está bien Ese está bien Lo que no está bien Es luego ya De finalista A cuartos Hay solo 2000 GP De diferencia O sea Yo pondría por ejemplo 30.000 15.000 Para el finalista 30.000 Para el que gana 10.000 Para el semifinalista 5.000 Para cuartos Y 2.500 Para octavos Algo así pondría yo Creo que me va a tocar Contra el de Twitch Pero bueno Vamos a ver Datos de la eliminatoria Tabla de resultados Efectivamente Duelo de Twitch A ver si alguien puede A ver El El equipo de este tío El Twitch De este tío Que es igual Que este Nick Pero con la barra baja Shots Barra baja SN3 A ver si podéis mirarlo Deja ver tu equipo Bueno Enseño el equipo Mientras tanto Si Se puede empezar A jugar divisiones Con ese Ese equipo Aparte La máquina Más o menos Te intenta encontrar Gente de tu nivel Que tenga más o menos eso Así que si En principio Si Pues el representante De Champions No lo sé Decidme si la semana Que viene hay Champions No lo sé Los La ida de cuartos De final No sé si es la semana Que viene o es la otra Creo que es la otra O sea Entonces no va a haber mañana Va a ser la semana Que viene El jueves de la semana Que viene Por eso digo Que me va a dar tiempo A ahorrar Aunque bueno Ya la semana que viene No haré tanto directo El nick es Bueno No sé si estará en Twitch Pero Retransmitiendo S-H-O-T-Z Barra baja S-N-3 Sería el nick En Twitch O si es el 14-15 de abril Entonces Mañana no El siguiente jueves Pues la química Va muy bien 98 de espíritu De equipo La química Se complementan Todos bastante bien Bewildy va a jugar Contra el último Que hemos jugado Que va a ganar El último seguro Que hemos jugado Luigi requena Contra Pennywise Estaría bien Que lo echara El 41 con 6 puntos Ya ves Bueno Ganar a cualquiera Que no tenga Robben Por ejemplo Ojalá me tocara Robben Cambiaría la alineación Totalmente Pondría la de Ancelotti Pondría Robben Por la derecha Güero arriba Ibra de media punta Y dos atrás Un doble pivote Que bueno Que tendría que ser Yaya Toure Y tendría que ser Yo que sé Busquets o algo Aunque Yaya Toure Tendría 87 O eso Compraría otro entrenador Ya veríamos Ah su twist Es ese Bueno pues No aparece nadie Ahora saldrá el twist De todas maneras No sé si estará jugando O sea Si estará retransmitiendo Pero Si está retransmitiendo Le metáis ahí Spam Está en directo El otro Bueno No está mal No está mal Tampoco os vayáis Ahora todos Seguidme aquí Obviamente 99 de ataque Joder Pues tendrá A Cristiano Y a Messi Ahí cedidos O los tendrá O algo No me da miedo No me da miedo Que pena Aquí es que Cada cosa que haga La puedo ver Pero estaría bien Ahí espiar Te metes ahí Y espías Ahí Está retransmitiendo Qué curioso Pues vamos a echarlo Del torneo Para que lo vean Sus espectadores Está hablando Creo que está hablando Lo estoy escuchando Tiene a Ibra y a Cristiana Lo estoy escuchando hablar Porque lo estoy escuchando Por el este Y está Está ahí rajando Diciendo que me va Que me va Está todo rayado Sí, sí, sí Good luck Good luck I'm going to turn this The volume Of this Because I'm I'm playing on Twitch As well So Dice que te voy a palizar Ya lo sé He bajado el He bajado el El micro Para no escucharlo Y a él si quiere que haga lo mismo Y vamos a ello Dice que me va a reventar Que qué coño es esto Luca Maraca Dice A lo mejor me gana A lo mejor me gana Está ahí escuchando Nigga Music Cuidado Sí, sí Dice ¿Qué hace esta gente aquí Diciendo Dubai Este es Dubai Que no sé qué Cuidado Cuidado El tío gritando El tío gritando Está Ay Que me río A ver Modo Dios Activated We are Assuming control Ay no Ah fuck Tío tiene a Ramos Tiene buen equipo Podría ganarme Tiene a Robben Tiene a Ibra Tiene muy buen equipo Tío No, no, no Uy Sí, sí, sí Se lo estoy escuchando Lo he escuchado Cuando le habéis hablado Lo he escuchado Y estaba ahí Qué cojones Tío, qué cojones No, tiene buen equipo Tiene buen equipo Y podría ganarme Más allá de lo flipado Que eso, ¿no? Tiene muy buen equipo Tiene de los mejores equipos Que he visto Cristiano Ribery Robben Svensteiger Pillar a Robben Es fácil Tío Si me fueran los pases Donde yo digo Pues no estaría mal Joder Ramos Es que tío Lo de Ramos No es normal O me ha deseado Good luck También O sea que No, tío Witzel Que también es otro Que Que tiene River y Robben Cristiano Tío Tengo que sacar La magia Tengo que sacar La magia En este partido Tengo mucha mejor Afición Está claro Eso sí está claro Jugando nervioso Estoy jugando nervioso Seguro que él también Lo juro Ramos He tenido una ahí Con Agüero Uy Venga, 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 venga Venga, venga Hijo de perra Qué hijo de puta Venga, venga Tiene a De Gea Que tampoco es Dios Precisamente Mira Como toquen penaltis Me cago en la puta De oros, eh Por lo pronto Voy a sacar a William Va a meter a Messi Por Cristiano Vaya tela Estos son todos cedidos, eh Te lo digo ya O sea Este tío los tiene cedidos No me jodas El banquillo O no Pero vamos No sé Alguno tiene que tener cedido No sé De verdad Ramos y Pepe, tío Ramos y Pepe Bueno Ahí ahora lo conocemos Y sabemos que se viene abajo Pero está Messi fresco Así que cuidado con eso No se han perdido nada Se va y sigue avanzando Debe colgar el balón al área La manta en largo El partido es muy disfrutado Y las ocasiones sin embargo Han sido escasas No me deja pasar No me deja pasar Buena Dante Joder Joder Bien Ibra Vámonos He parado para meter a Remy Pero voy a dejarlo Porque Agüero tira mejor los penaltis Y esto huele a penaltis Me ganará Por supuesto Ahí era esa Esta, esta, esta Joder Venga, venga Me siento seguro Me siento seguro El cabrón tiene buenos tiradores Desde luego Pero Me dice que tengo El soplapado Ya sabes Vamos Me voy a quitar Me voy a quitar el Pues si estoy leyendo Pero me voy a quitar el headset Comenzar marcando Estamos ante uno de los mejores Lanzando desde los 11 metros Parece que tiene la sangre de horchata Adentro No falló Chutó bien Y el balón de la red Gran precisión en el disparo Gol También lo convierte Empate a uno Tiró con convicción Y marcó Uno a uno ahora Este comienzo hará Que los lanzadores Se tranquilicen un poco Gol Lo puso Para la derecha Del portero Lo tiro muy convencido De sus posibilidades Ningún portero Lo habría parado El portero Está increíble El penalti No estuvo muy bien tirado Pero aún así No hay que quitarle méritos Al guardameta Por pararlo Y transforma el penalti Se pondrán dos goles Por delante Y eso Gol La puso Por la derecha Nunca perdió El control de sí mismo Desde que cogió la pelota Sabía exactamente Dónde quería mandarlo Pierden por dos Así que tienen que marcar Para poderse meter De nuevo Lo mandó directamente Al fondo de la red Y no dejó Que sus nervios Le traicionaran Si marca Serán dos goles De ventaja Lo que tranquilizará Sus goles Espléndida parada El portero El portero no le quitó Ojo al balón Y no se dejó engañar Por las picardías Del lanzador Nada tío Nada tío Get the fuck out Get the fuck out Bueno Increíble No hay huevos Tío Mira que se lo he adivinado Y tal Pero el cabronazo El soplapollas este O sea Me muevo bien Pero me muevo Donde no me lo tira Así es que no Te lo juro No hay No hay quien haga nada ¿Sabes? No hay manera tío No hay manera Encima El tonto Pollas este Quería ganarle Me estaba diciendo Que tenía Que mi conexión Estaba lagueada Tal O sea Yo he jugado el partido Totalmente sin lag Madre mía Bueno Son Dieciséis Dieciocho Veintiuno Tenía que haberlo tirado Centrado Totalmente Totalmente Ya me lo dijo Real Se Se los habría comido Todo Sí 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 Los tiro demasiado Hacia el lado Y si se mueven Ay Ay puta Vamos a ver Si hay otro No sé Me apetece Seguir jugando La verdad Dieciocho Treinta y cinco ¿Qué os parece Si jugamos este? Hagamos este streaming Y empezamos el siguiente Para que la gente De YouTube No se vea Streamings de tres horas ¿Qué os parece? Si pudiera Ficharías al Quintero Totalmente Vamos a cambiar Eso sí Vamos a cambiar El club Que la Lazio Sigue sin darnos suerte Sí Dieciocho Treinta y cinco Vais a estar por aquí Si vais a estar Por mí Lo juego Vale Vale Vais a estar Tenemos Que acudir A la clase Grande de la Juve Vale Le voy a dar sin miedo Pero lo que sí que voy a Es a A cerrar este streaming ¿De acuerdo? Este capítulo queda aquí Muy mala suerte Nos ha ganado un chaval Que estaba jugando En Twitch Con el mejor equipo Que he visto Pero Jugaba muy mal Y yo he tenido dos Ocasiones muy buenas Para meterle Y Bueno En el siguiente capítulo Si Si tiro penaltis Tiraré De los cinco Tres Los voy a tirar Centraditos Con vaselina Que se los comen Así que La equipación del Ajax No Voy a jugar Con la Juve La Juve De Pogua Pues nada chicos Espero que os haya gustado Los que estén viendo En Youtube Esto Los que están en Twitch Van a seguir viendo Porque voy a acabar esta retransmisión Voy a empezar otra Y Y listo ¿No? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Que para Youtube Pues será pronto Y para Twitch Pues enseguida Os quedáis aquí En el canal del rival No lo sé Lo han puesto por aquí En el chat Shots SN3 Barra baja TV Deseadle ahí lo malo Si señor A mi me da igual Id y deseadle lo peor En lo que entro Diez minutos Dame diez minutos Que coma algo Y entro de nuevo Y listo La gente de Youtube Lo ha dicho Seguidme en Twitch Y nos vemos en el siguiente Adiós